¿Podría decir al periódico central sobre cómo fue la organización, cómo lo recibieron? En Maravilla, en Maravilla fue bastante rápido, una excelente organización, contratos muy amables. ¿A qué hora llegó? Llegué como a las 9 y 20 y fue rapidísimo, fue rapidísimo, yo creo una hora por eso de estar esperando la reacción de algo, sí, muy excelente organización. ¿Cuál es su nombre? José Luis López Barzán. ¿Y cuántos años tiene? 72.